¿Qué tal amigos? Esta noche les traigo un suceso extraño, me pasó justo cuando estaba completando el modo historia del juego. Bien, no pienso extenderme mucho aquí, así que vamos a comenzar de una vez con el vídeo. Era una noche tranquila como cualquier otra, yo venía cansado del trabajo, y decidí jugar al GTA San Andreas, para pasar un buen rato. Pero, quise iniciar una nueva partida desde el principio, ya que en la que jugaba actualmente el modo historia estaba completo, así que me decanté por vivir la gran historia de CJ una vez más. Estaba dispuesto a pasar todas las misiones lo más rápido posible, para saber en qué tiempo podría terminar este juego, ya que para mí, su historia es bastante larga. No pretendía superar los récords de los Speedrun, ya que eran demasiado difíciles y no era de mi gusto acabar los modos historia tan rápido. Sentía una gran nostalgia con cada misión que completaba, ya que me traía muy buenos recuerdos, cuando superé el juego por primera vez en mi antigua Xbox, que lamentablemente me la robaron hace dos años. Pero bueno, lo importante de todo es que estaba reviviendo esos recuerdos con la versión de PC, y seguía siendo igual de divertido. Hubieron algunas cosas extrañas que noté mientras más avanzaba en la historia del juego, una de ellas era que me ponían una estrella en el nivel de búsqueda sin ninguna razón, ya que no estaba cometiendo crímenes ni nada por el estilo. Era como si de un bug se tratase. Pero no le di tanta importancia, ya que estaba consciente de que en este tipo de juegos, los de mundo abierto, solían tener muchos bugs, así como el Skyrim, un gran juego, pero con unos bugs que algunas veces nos molestaban bastante. Bueno, ya estaba por las últimas misiones de la primera parte de los Santos, ya se acercaba la hora en la que CJ se da cuenta de que Raider y Smoke son unos traidores, así que ya me estaba preparando para completar las misiones de los condados, que para mi fueron muy divertidas, ya que los asaltos con Catalina eran épicos. Durante el transcurso de estas misiones el juego se me craseó unas tres veces, algo extraño porque no tenía instalado ningún tipo de mods en el juego, y era inusual que el juego dejara de funcionar sin ninguna razón, ya que se suponía que Rockstar testeó bien esta entrega antes de lanzarla a la venta. Finalmente ya estaba en la última misión que haces en los Santos antes de regresar, así que le di con todo para terminarla sin morir, ya que no me había dado tiempo de aumentar mis habilidades con las armas, o de aumentar la salud máxima con las misiones de paramédicos. Aunque era muy difícil de que me mataran en esta misión, ya que tenía algo de experiencia en este juego, y sabía cómo apuntar bien para matar a los enemigos rápidamente. Me di cuenta de que me habían puesto cierto nivel de búsqueda, ya que un policía motorizado intentó matarme, algo muy extraño, ya que había completado esta misión varias veces y nunca vi que un policía interviniera en el tiroteo antes de completar la misión, que es cuando te arrestan varias unidades de la policía. Después de esta escena, es que es cuando el juego se pone bastante siniestro, ya que lo que me pasa a continuación jamás me lo esperaba, porque todos sabemos que Tempendi y sus secuaces te raptan para dejarte en medio de un bosque, pero lo que me sucedió a mi fue muy distinto. Antes de mostrarles lo que me sucedió, quería que vieran esto. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar del mito de la isla de Alcatraz, de la cual decían que en la beta de este juego iba a existir esa prisión al norte de San Fierro. Bueno si entramos en esta posada, donde hay varias fotos de supuestos avistamientos de ovnis, y nos metemos en la oficina, veremos un mapa de San Andreas. Pero lo más curioso de este mapa es que parece ser el de la versión beta de este juego, y si nos fijamos al norte de San Fierro, podremos ver que en realidad si iba a existir la isla de Alcatraz. Como pueden observar, el pequeño pueblo de Baixide no iba a existir, y al parecer el barco de los Mountain Cloud Boys si iba a estar en la beta. Aquí les muestro una comparación del área norte de San Fierro, en el mapa beta, comparándolo con la versión final. Justo después de que terminó la cinemática donde los policías te arrestan por salvar a Sweat, aparecí en una especie de prisión extraña, algo que nunca había visto en este juego. Lo normal era que saltara la cinemática en la que Tempenny te libera para que mates al soplón, pero esta vez fue totalmente distinto. Porque lo que podía observar, al parecer los prisioneros se fugaron de la cárcel, así que asumí que yo también me tenía que escapar, abriéndome paso con los policías que me encontraba por el camino, la verdad es que la prisión estaba muy bien diseñada, sin duda alguna estaba en la isla de Alcatraz, la mítica prisión de la versión beta. Tenía en mi nivel de búsqueda las 5 estrellas, así que tenía que estar pendiente con los agentes del FBI, ya que no tenía buenas armas y me podrían matar muy fácilmente. La verdad es que la prisión era como un laberinto, ya que estaba totalmente desorientado, no tenía ni la menor idea por dónde ir, así que se lo dejé a la suerte. Temía de encontrarme con policías que tuvieran buenas armas, ya que no tenía chaleco antibalas, y los que tenían las escopetas eran difíciles de tumbar, no quería morir en el juego, ya que tenía el presentimiento de que si moría, no iba a volver a ver algo tan sorprendente como esto. Mientras recorría los pasillos de la prisión, me hacía recordar a la misión del Black Project, en la que tenías que infiltrarte en el área 69 para conseguir el jetpack, ya que los pasillos eran idénticos a los de dicha área. Me encontré con varios callejones sin salida, pero esto no me preocupaba, lo que más me mortificaba era salir al exterior de la prisión, ya que sería mucho más vulnerable debido a los helicópteros policiales que me perseguían. Lo más extraño era que no se veía a ningún otro prisionero por los pasillos, todo estaba casi desolado. En la oficina principal había lo que parece ser un muñeco de un policía, o quizás un cuerpo mutilado. Estaba muy bien detallado todo, también había un póster de la película de Scalimubie, algo extraño. También estaba pegado un mapa de la ciudad de San Francisco, o eso es lo que yo creí, una gran referencia a San Fierro, o viceversa. La misteriosa silla de ruedas estaba oculta detrás de un pizarrón, pero eso no era motivo para distraerme, ya que el objetivo principal es el de escapar sano y salvo de la isla, así que decidí arriesgarme. Por suerte estaba una moto estacionada muy cerca de mí, así que aproveché esa oportunidad para escapar, ya que era imposible salir de esta isla a pie, no iba a durar mucho debido a los policías que me perseguían en el helicóptero. Estaba igual de perdido, ya que no sabía a donde rayos tenía que ir, si me iba nadando por el mar era una muerte segura, ya que las lanchas y los helicópteros me iban a hacer trizas en cuestiones de segundos, así que me calmé, y decidí buscar otra alternativa para el escape. La prisión por fuera estaba totalmente desolada, era como si todos los presos se hubieran escapado, no había ningún policía a pie, algo totalmente extraño, pero eso no importaba, ya que yo solo quería saber que rayos pasaría si llegaba a ese marcador que me aparecía en el radar. Finalmente encontré un helicóptero, pero estaba custodiado por unos SWAT que tenían carabinas, así que me enfrenté a ellos con suma cautela, ya que si me descuidaba me podían mandar al otro mundo. Estaba muy nervioso, ya que pensaba que me podían matar, pero me tranquilice para lograr escapar de esta isla, después de todo era un juego, y nada malo me podía pasar a mi, así que continúe. Estos tipos eran increíblemente resistentes, ya que los tuve que matar de varios disparos de la escopeta, pero bueno, ya estaba cerca de la meta, para escapar de esta misteriosa prisión, y lo más importante era el saber que iba a suceder después. Aquí les muestro el trayecto del helicóptero sin recortes, y en cámara rápida. Ya estaba muy cerca del marcador, y aún tenía las 6 estrellas, lo único que quedaba por saber era que pasaría si me paraba encima del marcador. Me di cuenta de algo muy perturbador, y era que no se podía ver a la isla desde aquí, algo sumamente extraño, ya que el barco si se podía ver. Después de eso, me saltó la cinemática en la que Tempeng libera a CJ para que mate al soplón, luego fui a donde se encontraba la isla pero no encontré nada, ni siquiera un pequeño rastro de dicha isla. Al parecer, siempre estuve en una isla fantasma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!